50 años después del accidente de los Andes, el primer enfermero que atendió a los 16 sobrevivientes, uno de los copilotos que los rescató y el periodista que los entrevistó en exclusiva, relatan cómo se produjo la que para muchos es la mayor operación de salvamento nunca realizada en Chile. Duró dos días y fue compleja, arriesgada y peligrosa, habla el ex suboficial de la Fuerza Aérea Ramón Canales, copiloto de uno de los helicópteros que participó en el rescate. El 22 de diciembre de 1972, a pesar de haber entrado al verano austral, el clima entorpecía cualquier operación aérea, pero la urgencia de evacuar a los sobrevivientes que habían resistido 72 días en la cordillera obligó a los rescatistas a llevar a cabo su misión. Después de más de una hora que la niebla disipó, los equipos se pusieron en marcha rumbo al rancho Los Maitenes para conseguir pistas del lugar del siniestro y reunirse con Roberto Canesa y Fernando Parrado, los dos supervivientes que habían abandonado el fusilaje en busca de ayuda. Habla el periodista Alipio Vera, el primero en entrevistar a Canesa y Parrado en el rancho, que entonces tenía 27 años. Era una gran noticia, si era verdad eso era noticia mundial, entonces qué mejor noticia para cubrir que esa, para una persona que está empezando, yo llevo un par de años recién trabajando. Dos helicópteros despegaron de los Maitenes en búsqueda del avión perdido en los Andes. En uno de ellos viajaba Parrado, que tenía que guiar a los rescatistas. Luego de un tiempo de haberse desorientado, encontraron el avión. Con los brazos en alto, saltando y gritando hacia el cielo, encima de la nieve, estaban los 14 sobrevivientes que tantas veces habían soñado con ese momento. Canales capturó esta imagen desde el helicóptero y la foto dio la vuelta al mundo.